Disney Junior, Mickey, una rosa roja. Mickey le da a Minnie una rosa roja. Un toro huele la rosa. El toro sigue a Minnie y a Mickey hasta una tienda. Mickey y Minnie tratan de escapar. El toro los persigue. Minnie tiene una idea. Minnie le da la rosa al toro y el toro le da un beso a Mickey. . . . Gracias por ver el video